El número de 15 millones de toneladas podría seguir sufriendo recortes, sobre todo si no ocurren lluvias inminentes en el centro sur de Buenos Aires y La Pampa, que están ahora transitando por ahí el periodo crítico, y las perspectivas no son positivas porque no se ven lluvias importantes en las próximas pocas semanas. Con respecto a la comercialización del trigo, ¿cómo viene avanzando hasta ahora? ¿Cuánto hay comercializado? ¿Qué nos podés contar respecto de un año más normal como fue el año pasado? Obviamente que esta menor producción se nota en los niveles de ventas. O sea, hoy se llevan comercializadas, faltando poco más de un mes para el inicio de la campaña, cerca de 5.400.000 toneladas, lo cual es el menor volumen en 5 años. Piensen que el año pasado a esta altura estábamos en ventas por más de 8 millones de toneladas, o sea, una caída muy notoria. Pero esto responde obviamente a la menor producción, o sea, no es que... Porque cuando vemos las ventas en términos de... como proporción de la producción de la campaña, hoy estamos en un 34% del trigo ya comercializado, mientras que el año pasado de esos 8 millones representaban un 35. O sea que definitivamente no es que se ve un menor volumen comercializado por otros factores que no sea la menor producción de trigo. En términos porcentuales, la participación de las ventas sobre la producción es la misma, pero lo que está pasando es que hay menos trigo, y en consecuencia, como decías antes, también menos por liquidar en cuanto a divisas. Sí, totalmente. Ese es el principal factor, sin duda. De hecho, lo que estaban comentando algunos operadores es que muchos de los que habían hecho forward de trigo están haciendo anulaciones de contratos porque, bueno, efectivamente, no llegan a la producción que habían estimado inicialmente. Y eso genera también un problema para el productor, ¿no? Porque tiene que pagar un costo. Un productor que además ya se ve afectado por la sequía tiene este costo comercial. Sin duda, sin duda. Sin duda que esto es un problema importante.